El talento en el voleibol lo tiene en los genes, ya que proviene de una familia de grandes deportistas, en la que se le ha inculcado el deporte como un estilo de vida. Por ello, María Fernanda Willis manifestó que todo se lo debe al apoyo de sus padres. Fernanda es hija de Rafael Willis, quien es uno de los mejores basquetbolistas que ha dado Sonora, lo cual le valió a formar parte del Salón de la Fama del Deportista Sonorense. Además, su madre fue seleccionada nacional de voleibol, mientras que su hermano Diego es otro gran prospecto del baloncesto. Se influyó mucho por los tips que me da al momento de jugar. Mi mamá también fue seleccionada nacional de voleibol, es de Durango, y pues más que nada los tips que nos dan al momento de jugar, de entrenar, el trabajo extracancha que nos apoyan mucho, ir al cerro, correr, etc. Contrario a otras jóvenes promesas que admiran a grandes figuras del deporte internacional, Fernanda Willis no dudó en mencionar a sus padres como su modelo a seguir, debido a que también le estimulan en realizarse de manera profesional. Mi modelo a seguir, pues yo digo que mis papás, porque tuvieron una buena carrera deportiva, y ahorita son los que nos impulsan a mis hermanos y a mí a seguir, a entrenar extracancha, a estudiar, que es lo más importante para ellos, que dicen que es el pasaporte, si quieres jugar, tu pasaporte es la escuela, los admiro mucho por lo que han logrado. Sin embargo, Fernanda aseguró que a pesar de practicar un tiempo el básquetbol, fue el mismo Rafael Willis quien le sugirió meterse al voleibol, deporte en el que su madre destacó. Pues practiqué con ellos en un equipo que tenían, que eran los aztecas, cuando mis hermanos eran más chiquitos, pero desde el principio a mi papá no le gustó mucho la idea de que jugara a básquetbol, se le fue a lo más femenino. Desde el principio no me sentía muy segura porque nunca había probado nada que fuera un deporte en equipo, pero ya después con los consejos de mi mamá, pues me fui dando cuenta que podía ser buena en el deporte. La voleibolista tiene seis años consecutivos como seleccionada estatal, categoría juvenil mayor, en los cuales ha competido en diversas competencias nacionales, estatales y regionales, y espera seguir manteniéndose en competencia. Tengo seis años representando al estado en dos diferentes competencias, también representé natación, dos años fueron los que estuve con la selección entrenando, pero a voleibol tengo seis años y todavía me quedan otros tres, espero seguir quedando en las selecciones. Además del talento, María Fernanda heredó de sus padres la altura física, la cual es fundamental en el deporte que ella practica. Desde chiquita fui alta, mis papás son altos, mis hermanos también, pues unos 74 mido, espero seguir creciendo un poquito más para poder alcanzar un nivel más alto. Me gustaría llegar a una selección nacional, pero tengo que trabajar mucho todavía para poder lograrlo. Al igual que su madre, Fernanda Willis quiere ser seleccionada nacional y representar al país en competencias internacionales, aunque aclaró que el deporte lo quiere alternar con los estudios. Me gustaría mucho llegar a una selección nacional porque mis papás estuvieron y me cuentan mucho de todas sus anécdotas, todo lo que han vivido, me gusta mucho entrenar, me gustaría mucho que fuera mi vida por un tiempo, terminando una carrera también alternándolo con eso. Pues yo siempre dije que desde chiquita iba a los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, ese fue mi sueño, pero pues vamos a ver si lo puedo lograr, te va a faltar algunos años, ojalá y sí. Las metas de la joven no se limitan al deporte, ya que también tiene claro qué rumbo quiere que tome su vida respecto a los estudios, en donde también quiere realizarse como profesionista. Estoy en Colegio Muñoz en quinto semestre, y el próximo año me gustaría que entrara a la uni, o no sé, diferentes ofertas que hay por ahí. Me gustaría estudiar Administración Pública o Derecho, depende, a ver qué sale. Con información de Antonio de la Torre, para El Imparcial.com, Rubén Cepeda.